Ariel Camacho amigos, me lo estuvieron pidiendo bastante en los comentarios, vamos a reaccionar a él, aquí busqué en YouTube y encontré este video que dice 5 mejores requintos de Ariel Camacho, entonces vamos a verlo y vamos a ver qué está pasando por acá. Un pequeño disclaimer antes de empezar, recuerden que me esguincé el dedo hace unas 2-3 semanas, todavía no recupero la movilidad al 100%, de hecho si se fijan no puedo hacer como este ganchito. Ah, todavía tengo un poco de dolor, ya estoy yendo a fisioterapia, entonces en teoría en unas 2-3 semanitas ya voy a quedar como al 100%, entonces por ahí sí escuchar algo medio feo que se me va, es porque no puedo pisar bien todavía con estos dos dedos, todavía me duele un poco, pero bueno, vamos a escuchar esto. Bueno, ahí es la primera vez que veo que alguien de este tipo de guitarristas usa este capo en el segundo traste, supongo que debe ser como capos especiales para como docerolas, no sé si el regular como que llega a alcanzar, pero bueno, aquí es realmente lo mismo que hemos platicado, que no lo digo en el sentido como de que demeritándolo o que sea muy fácil de tocar, pero aquí ya podemos ver un estilo que por lo que me han dicho en los comentarios, como que Ariel Camacho fue el que de los precursores o de los que inició como este estilo de tocar, este estilo como campirano o cierreño, por lo que me han dicho, él fue el que como que revivió este tipo de estilo de tocar, entonces muchas terceras, aquí al parecer está como en mi mayor, entonces realmente va tocando puras notas de la escala, pero con su tercera, entonces por ejemplo, mi mayor tiene la armadura de fa sostenido, do sostenido, sol sostenido y re sostenido, entonces por ejemplo, si queremos empezar en mi, pues tenemos que tocar este en mi y este es el sol sostenido. Después si avanzamos a fa sostenido, tiene que ir con este mi, después este así. Entonces si nos vamos, digamos, por las notas de la escala, solamente le vamos añadiendo como la tercera de la tonalidad y va a sonar bien y va a sonar como este estilo de música, ¿no? Esa es una parte y la otra obviamente pues es, creo que su mayor mérito es como crear las melodías que crea justamente con ese recurso que parece sencillo, que es usar terceras, pero él lo utiliza para construir melodías bastante chidas, ¿no? Vamos a escucharlo otra vez acá. Y también un recurso que se utiliza muchísimo es unir cromáticamente como esas terceritas, ¿no? Por ejemplo, si aquí, de aquí para acá tenemos un tono de distancia, puedo unirlo con así, ¿no? Y como que ya te da su sonoridad. Esa fue una nota cromática. Bueno, ahí justamente hace estos... Me parece que en el idioma del regional le llaman como tripletes. Que creo que es como muy típico de él, ¿no? Por los videos que he visto, como que siempre hace como estos... Y aquí estoy tocando mi y estoy tocando sol sostenido. Notas de la escala de mi mayor. Genial, muy bueno. Vamos a ver esta que se llama Rey de Corazones. Bueno, aquí no se escucha mucho porque tenemos ahí a una tuba tocando muy, muy cerca. Bueno, ahí no vimos mucho, pero vamos a ver este. Ahí exactamente, justamente hace esto que ustedes le llaman como tripletes. Va siendo como muy, muy fuerte. Aquí, digamos, lo que lo distingue, lo que le hace un poquito diferente es justamente la fuerza con la que le está dando a la guitarra. Ahora, vean, hasta como que se tiene que agachar y darle súper, súper fuerte. Hace como... Algo así, ¿no? Vean su brazo, vean su brazo, vean su brazo. Al final le da... Le da con odio. Eso es blues. Algo así, ¿no? Eso se utiliza mucho en el blues. Si estamos en un acorde mayor, por ejemplo, do mayor, vamos a tomar su tercera menor, que sería mi bemol, y después lo vamos a hacer como un pull-off o un hammer-on a la tercera mayor, ¿no? Y se le da como un sonido bastante bluesero. Creo que está haciendo algo así, ¿eh? A resaltar como la fuerza con la que le está dando a la guitarra. Y manteniéndose como a tiempo. Creo que eso es lo más complicado. El karma, exacto. Vean, como que repite mucho estos mismos recursos. Y repito, no lo digo por decir que hace lo mismo siempre o que está fácil, pero sí se nota un estilo muy, muy marcado de lo que está tocando. Terceras. Y miren ahí, esa figura ya la había hecho, pero creo que en B mayor. Y aquí la está haciendo, me parece que en La mayor, ¿no? O en Re mayor. Algo así. O sea, está perro, ¿eh? No está tan fácil de tocar eso. Entonces, ¿qué va a pasar si estamos en Re mayor? Pues lo que va a pasar es que ahí nuestra armadura, nuestras notas que podemos utilizar van a cambiar, ¿no? Re mayor tiene la armadura de Fa sostenido y Do sostenido. Entonces, digamos que en las notas, cada que nos encontremos un Fa y cada vez que nos encontremos un anotado, lo tenemos que hacer sostenido, es decir, un traste para adelante. Y ahí podemos ya formar la escala de Re mayor y sobre eso tocar con las terceras o ya como tocar sobre la escala y va a sonar, va a sonar bien, ¿no? Entonces, bien, ¿eh? Me gusta su estilo. Tiene un estilo como muy agresivo, creo, ¿no? Igual, igual, igual. Terceras. No, más su correa de balas, güey, está de huevos. Me voy a comprar una correa de balas, güey. Aquí hace como lo mismo este como leak, vamos a llamarlo así, como muy, muy agresivo, con mucha fuerza. Creo que aquí sí se le va un poquito, creo que aquí sí se le ensucia un poquito, pero como lo dije en el video de Carlos Ulises Gómez, creo que aquí realmente no importa tanto así que quede así súper puro, súper limpio, ¿no? Creo que no importa tanto. Odio las humillaciones, también las traiciones. Aparte también, obviamente, hay que mencionar que tiene un gran mérito porque también era compositor y es cantante. Entonces, aparte de ser muy buen guitarrista, tenía como este otro lado bastante interesante, ¿no? Bueno, aquí ya terminó este video. Me parece que tiene un estilo muy agresivo, por lo que vi. Usa mucho esta figura, como que se repite mucho en sus leaks, en sus frases. Y él sí utiliza mucho estas... Estas terceritas para tocar este género, ¿no? Que me parece que es cierreño o campirano. Por lo que yo he leído, por lo que me han comentado ustedes, realmente su mérito no es tanto como un gran guitarrista, sino como alguien que fue el precursor como de este género cierreño y del género campirano. Que finalmente, pues todo esto, todo este estilo ha desembocado como en lo que ahorita está sonando a nivel global, ¿no? Estos corridos tumbados, toda esta forma de tocar. Me parece que Ariel Camacho es como una gran parte... Como que una gran parte de este estilo es gracias a él. Entonces, pues muy bien, amigos, muy buena recomendación. Ahorita nada más vimos sus requintos, pero bueno, prometo clavarme un poco más en sus canciones, escuchar su material y ya después podemos quizás hacer algún otro video. Porque sí, al parecer este brother fue muy pesado, fue muy grande en el tiempo que estuvo tocando. Lamentablemente ya falleció, desconozco cómo fue, pero bueno, tristemente. Y bueno amigos, eso era todo por esta video reacción. Recuerden seguirnos recomendando ahí artistas, guitarristas o canciones que quieren que analicemos en este canal. Síganos en redes sociales, estamos ahí en TikTok, en Instagram, en Facebook. Ya nadie se ve a Facebook, pero bueno, ahí estamos también. Síganos en Patreon, amigos. Nos apoyan bastante para seguir haciendo estos videos. Se los dejamos aquí en la pantalla y en la descripción del video. Cuídense, yo soy Iván y nos vemos la próxima semanita. Adiós. Abrazo psicológico. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina